Argentina jugará la gran final de la Copa América, tras vencer 2 a 0 a Canadá. Este domingo 14 de julio se definirá frente a quien disputará el máximo título continental. Tras el duelo entre Colombia y Uruguay, Argentina ha sumado hasta el momento 12 partidos invictos en un torneo de la Copa. La última vez que perdió fue en las semifinales del torneo realizado en Brasil en 2019, donde perdió 2 a 0 ante el cuadro local. Los seguidores de Shakira celebran en un pie, y es que el artista internacional estará presente en la final de la Copa América edición 2024, donde brindará un verdadero espectáculo musical. El escenario será el Hard Rock Estadion en Miami, Florida. Recordemos que Shakira ya ha estado presente antes en otros eventos deportivos, tales como son la Super Bowl y tres mundiales de fútbol, y eso ya la hace un icono en el mundo deportivo. Charrúas y Cafeteros han enfrentado en dos ocasiones en el torneo continental, siendo los celestes quienes han salido victoriosos en seis ocasiones contra tres de los colombianos. Ambos cuadros llegan invictos a esta semifinal, donde Colombia lleva 11 goles en cuatro partidos, frente a Uruguay, que tiene la valla menos vulnerada con un gol en su contra. En la Copa América 2024, la estrella del fútbol mundial en el Messi llegó a 14 goles, no obstante, aún se encuentra por detrás de los máximos anotadores de la competencia a nivel histórico, como son Cicinho de Brasil y Norberto Méndez de Argentina, quienes registran 17 tantos. El delantero argentino Lautaro Martínez sigue siendo el goleador del torneo con cuatro anotaciones hasta el momento. Esta podría ser la vigésima segunda vez que un jugador argentino sale goleador en un torneo de Copa América en todas sus 48 ediciones. El primero en la historia fue Julio Libonati, quien se consagró goleador de la Copa en Argentina realizada en 1921 con tres goles. ¡Gracias! ¡Gracias!